¡Hola, buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a ModFest, el show donde mostramos los mejores y a veces los peores mods del internet. Vamos a empezar aquí con Medlis, si no mal recuerdo ese es su nombre, a lo mejor yo estoy pronunciando mal, pero ella está sobre Toon Link. No estoy muy seguro si agarraron el modelo de Herald Warriors, que es lo más probable, porque se ve bastante bien, se ve sólido. Lo único que puedo llamar un poco la atención es que el escudo, de hecho está bien, o sea, agarraron el instrumento que ella usa como un escudo y eso es una muy buena referencia. Solo que se me hace muy raro eso, es solo un detallito que puedes notar cuando haces zoom así, cuando lo dejas en pausa. Y es que pueden ver que ella, pues, literal no está agarrando ese instrumento, o sea, lo tiene como que pegado a la palma de la mano, ¿no? Bueno, la palma, la parte de atrás de la mano, y no está tan brillante como... Bueno, no sé cómo salga en Herald Warriors porque no he podido jugar con ella, pero siento que en Wind Waker se ve un poquito más dorado. Pero eso lo voy a dejar pasar, lo único que sí, insisto, sí se ve muy raro es cómo está agarrando lo que se supone es un escudo, ¿no? Pero fuera de eso, es un mod bastante sólido, o sea, las texturas se ven muy bien, el arma la sustituyó bastante bien, considerando que, pues, es una... O sea, Tulnik usa una espada y Medli usa una lanza. Bueno, no recuerdo haberla visto con una lanza en el juego, pero hey, no importa. Igual, es un mod bastante sólido, así que le voy a dar un... le voy a dar un 9. Un 9. No, bueno, es que, insisto, el único detalle es ese, el del escudo, y eso solo lo puedes notar poniendo pausa. El 10, voy a darle un 10. Ustedes pensarán que soy muy generoso con los puntajes. Créanme, hay veces en que sí voy a dar puntajes muy bajos, pero... Ha habido puros mods sólidos en estos últimos episodios, ¿qué puedo decir? Y luego, aquí abajo tenemos a Navit, un personaje de New Super Mario Bros., si no mal recuerdo. Este, puesto sobre Bowser Jr., como pueden ver ahí, de hecho, está un Mecha Koopa. Y aquí el Clown Card, no me acuerdo cómo se llama, que fue modificado muy poco, pero, pues, este... Igual, es un buen toque para complementar a Navit, que también, este, debo agregar bastante sólido, se ve muy muy bien. Los mods de Bowser Jr. están muy muy bien hechos, me imagino que por eso hay tan pocos. Pero sí, este modelo se ve bastante bien, la verdad no tengo nada que agregar, este... En cuanto a texturas, cosas así, o algo que llame la atención, que se vea mal. Pues no realmente, realmente es un muy muy buen mod, que también se merece un buen 10, ¿no? Estamos aquí, este, peleando en Town & City, creo que se llama, no estoy muy seguro. No suelo escoger los niveles de Animal Crossing, no soy fan de la serie, y la, pues, de la música tampoco. No sé, lo he dicho muchas veces, no es lo mío. O sea, tienes que ponerle demasiada atención a lo que pasa en ese juego, y yo la verdad... Tienes que dedicarle también mucho tiempo, entonces... Sinceramente, no, no es... Puedo ver por qué hay gente a la que le gusta, pero no es mi tipo de juego. Eh... Ohok. ¿Dónde está? Ok, está. Y ahí también, ya saben, una disculpa si estoy jugando de la verga, pero no sé usar a Toon Link. De hecho, no suelo usar nunca a los de... a los links. A ver, uy... Lo único que sé es que muchos usan esto para atacar, no sé por... o sea, bueno, no, sí sé por qué, pero... Cierto que no lo estoy usando bien. Oh, cierto, el Boomerang. No, también puedo usar el Boomerang. Es otra cosa, es bien raro que modifiquen las... las armas de... ¡Oh, guau! ¡Valió la pena! Le quité una vida. Este... No suelen modificar mucho las... las armas de... de los personajes, a menos que se estén de que a simple vista, por ejemplo, lo que es la espada y el... y el escudo. Pero otras cosas, por ejemplo, las bombas, este... los Mecha Koopas, cosas así, no suelen modificarlos. Pero cuando lo hacen, se ven muy muy bien y es un buen toque. Aunque también puedo ver por qué no... por qué no quisieran hacerlo. Aparte que es trabajo extra, también a veces es complicado, este, en cuanto a... que pueden tumbar todo el mod. Por ejemplo, ya bien lo que pasó con el... aquel Mecha Koopa que me tumbó a Bowser Jr. Este... son riesgos que a veces no son tan necesarios tomar, ¿no? Toma, ya nomás. Esto... jugar esto de una manera inteligente. O aquí viene... Uy, hablando de... de jugar inteligente. Tengo que tener mucho cuidado aquí. Uy. Vi lo que trataste de hacer, pequeño. Pero no te funcionó. ¿Dónde? Vamos a usar este arco. Venga. Una bombita. Ah, estaba... hubiera estado genial que... ¡Venga! Ah, mira nomás. Ay, papá. Excelente. Nada como empezar con una victoria. Por cierto. No lo había mencionado. No recuerdo si ambos tienen mod de voz. Me es muy difícil escucharlo ahorita. Así que... ¡Ups! Pero si no lo tienen... Si lo tienen... Bueno, ya saben. Vienen incluidos siempre con este... Los mods. O generalmente vienen incluidos con... Con los mods. Pero bueno. Vamos a seguirle con los... La verdad... Perdón. Vamos a seguir con la siguiente pelea. Ok. Y ahora continuando con Cloud. Aquí tenemos este... Su traje de Kingdom Hearts. Si no mal recuerdo. Este... Y... También... Ah, una disculpa. Yo no sé. Absolutamente nada de Final Fantasy. Mucho menos de Kingdom Hearts. No son juegos este... Que me hayan llamado mucho la atención. Pero tengo entendido que ese es el caso. Que este traje salió en Kingdom Hearts. No recuerdo muy bien. Creo que en el juego de Game Boy Advance. Si no mal recuerdo. No estoy muy seguro. Y creo que fue un cameo. No. Ya ni sé. No me hagan caso. Yo no sé nada de Kingdom Hearts. Pero este es un traje que apareció en ese juego. Si no mal recuerdo. Este... Haber investigado. Ah... Debo decir. Se ve bastante chingona la espada. O sea. Como está todo. No entiendo por qué le pondrías este... Vendas. Por así decirlo. Pero... Ey. O sea. La textura se ve muy muy bien. O sea. Como quedó. O sea. Vaya. Está sucia. Pero no se ve sucia. Como... ¿Cómo explicarlo? Sucia en el sentido que se vea mal. Sucia de... De suciedad de que... Vaya. La verdad no está blanca. Está sucia. Pero creo que es así parte del diseño. No sé si me estoy explicando. Vaya. No está pixeleada. O que se vea mal. Ese es mi... Mi punto. ¿No? Y este... También me encantan. O sea. Como le agregó la... La capa. Está muy muy chingona. Las cosas. Estas cosas en las piernas. No sé si serían cintos. Este... Pero sí. Varios detalles que le agregó. Y que se ven bastante bien. Que no se ve que estén este... ¿Cómo podría decirlo? Que estén... Atravesando partes del cuerpo. ¿No? Por ejemplo. Vean cómo está la... La parte de arriba de la capa. Cómo tapa su cara. Pero no se ve que se le esté mochando. O cortando. Mejor dicho. Este... O sea. Se ve que es un muy buen trabajo. Y es un trabajo de días. Definitivamente. Y estoy seguro de que ahorita que vi este... Este zoom. Vieron que allá atrás está Capitán Falcon con su traje normal. Y ustedes dirán... ¿Qué tiene eso de especial? Esto es Modfest. ¿Dónde está el mod? Bueno. Aquí está. Nada más y nada menos que Capitán Falcon. Sí. Sin su casco. Así es como se ve él. Este... Tengo entendido que ha salido tanto en el anime como en uno que otro juego. Si no me recuerdo. Pero no estoy muy seguro si ha salido su cara completa. Este... Pero sí es como se ve. Este... Su nombre... Ay, güey. Estoy tratando de recordar el nombre de Capitán Falcon. Porque obviamente no es su nombre real. Este... Es como que un alias. Por así decirlo. Creo que es Douglas. ¿Jay Falcon o algo así? No me acuerdo muy bien. Este... Probablemente lo esté diciendo mal. Pero, hey. Así es como... Como se ve él. No sé. Siento que su cara... Se ve... Bueno, o sea... Está bien. Pero siento que la piel... La textura de la piel se ve... Por ejemplo... Ven de ahí del lado del ojo. Se ven como que unas líneas... Que no sé si son... No, pero es que no creo que sean arrugas. Porque... Están de una manera muy extraña. No sé. Algo salió mal al momento de... De modelar la cara. Y también se ve un poquito extraño que... No, no sé si sea la animación. Eso pasa seguido. Que este... Partes del cuerpo que... Que atraviesan la ropa. Y de hecho... Por el ángulo en el que está... Yo creo que incluso con el casco también debe... Debe verse así. Debe ser la animación. O sea, creo que está caminando ya. Sí, ya está caminando. Entonces debe ser eso. Así que por ese lado no... No voy a tirar mierda. Solo voy a decir que se ve... Se ve un poquito rara la piel. Así que voy a ponerle un 9. Vamos a continuar ahora sí con esta pelea. A ver quién gana. Este... Debo agregar que ha sido difícil escoger este... Niveles para... Oh, cierto. Esto ya lo he mencionado otras veces que he usado a Cloud. Este... Solo puedo tener dos voces para Cloud. Y depende de qué traje este... Tenga. Esa es la voz que se va a tener. Por ejemplo... El Cloud de... Con mods este... Número par. Tienen la voz original de Cloud. Y los números sin par. Tienen una voz este... Extra. Por alguna razón. Este... Si no modean voces con Cloud. O sea, siempre va a tener la voz de Cloud. Pero si tratan de meter una... Un mod de voz. Siempre... O todos los trajes van a tener una voz. O dos... O van a tener dos voces diferentes. Aquí no puedes agregar... Voces múltiples. Como... Como lo haces este... Como se puede hacer con los otros personajes. Eh... Los que hacen este tipo... Por... De... De problemas de voz. Este... Estoy seguro que lo he mencionado otras veces. Pero pues no... No todos ven todos los episodios, ¿no? Así que sí lo voy a... Lo voy a repetir. Una disculpa. Si ya ustedes ya han escuchado esto antes. Los que tienen este problema con las voces. Son los personajes DLC. Este... Wifi Trainer. Ah... Robin. Que son los que tienen este... Ah... Los que tienen trajes múltiples. Bueno, no trajes... Sí. Sí. Vaya. Los que cambian de... Eh... Bueno. Skin diferente. Por así decirlo. Porque ya ven que... La Wifi Trainer puede cambiar de género. Igual que Robin. Este... ¿Qué otro personaje tiene este problema? Uff. Eh... Creo que el... No estoy muy seguro si los Koopalings... No, los Koopalings tienen... Obviamente tienen voces diferentes, ¿cierto? Eh... Creo que son solo esos. Este... Los personajes DLC. Eh... Wifi Trainer y... Y este... Y Robin. Que son los que puedes cambiar género. Estoy pensando si hay algún otro personaje... Que tenga este problema, pero... No se me viene ninguno a la cabeza, pero... Sí. No todos los personajes pueden tener voces múltiples. Oh, fuck. No... Oh, fuck. Ya me mató. Chingada madre. A ver. Me escucho tan raro tener... Jugar con Claudi. Que tenga una voz de... De mujer. Pero pues a veces pasa. A ver. Déjame ver si puedo... No. Uy. Ah. Bloqueó, hijo de su pinche madre. Oh, cierto. Puedo... Ah. Espera. Ahorita no... Ahorita no puedo hacerlo. Oh, fuck. Había... Había olvidado que podía usar. Esto. No solo... Que se note que no se usara Claudi. Uy. Ay, me querías... Ya sé que querías aplicar. Hijo de tu pinche madre. Lo... Largué. Ah. Oh, no. Eso fue... Y... No. Ahí la regué. Pero ahí no. Sí, sí la regué. Fuck. Voy bastante mal. Ahí está. Oh. Ah, venga. Oh. Me la aplicó. Ahí está. Ahí sí te tienes que morir. No se murió, desgraciado. Oh, wow. No había visto el ala. O sea, la estaba buscando, pero... Parece ser que solo sale cuando haces el... El Limit Break. Oh, eso es un muy, muy buen detalle. Ok. A ver, venga. Vamos a... Cargar el Limit Break. Uy. Tengo que pelear inteligente. Venga. ¿Lo ves? Ah, fuck. Olvido que puedo hacer eso. No sé por qué estoy pensando... Bueno, olvídalo. Iba a decir algo muy, muy estúpido. Ay, no me iba a acercar a eso. What the fuck. Soy malo, pero no soy tan malo. Uy. ¿Cómo... ¿Cómo lo hice ahí? Por ejemplo. Ah, yo ahora no lo... Aquí está. Venga. Cargar el Limit Break. Ahí está ya. Venga. Venga, papá. ¡YES! Oh, por Dios. Pensé que esa la iba a perder. Eso fue pura chiripa. Debo añadir. Ok. Pero bueno. Wow. Sí, se ve muy, muy extraña la cara. Vaya, no puede... No puede parpadear. Pero bueno. Ya es hora de pasar a los últimos mods de este episodio. Ok. Y ya para terminar. Tenemos aquí un enorme fest de personajes de Ruby. Esta serie que yo, la verdad, no conozco un carajo. Quizás deba investigar un poco a los personajes que voy a mostrar, ¿no? Este... Pero tengo entendido que es de una serie. Este... Pero no conozco mucho de la serie. Solo sé que ahorita... Lo poco, lo poquísimo que conozco es que ahorita están con un crossover entre Blast Blue, Persona y Under Night and Birth. Es lo único que conozco. Pero sé que son principalmente de una serie animada. No se habría de decir si es anime o es qué pedo. Porque solo he visto un par de imágenes y no... No sé, está raro. Pero igual me llamó mucho la atención los diseños de los personajes. Y por eso las incluí a ellas. Así que vamos a empezar. No me sé los nombres. Un enorme disculpa para los fans de esta serie. Pero de verdad que no conozco. Pero... Debo decir, luego de instalar los mods y de verlas. Es como que... ¡Quizás deba verla! Aquí tenemos a esta chica. Este... Que debo decir, se ve absolutamente hermosa. Me encanta. Este... Como tiene el cabello. El peinado, más bien. Este... Y el estilo Cell Shade se ve decente. O sea... No soy fan de ese tipo de estilo. Pero la verdad aquí debo decir, se ve bastante bien. Ella está sobre Lucina, si no mal recuerdo. Tuve que volver a un main por un episodio. Disculpen, ¿no? Este... Pero los demás son de personajes que no suelo mostrar siempre. Debo decir, se ve muy, muy bien. No hay algún detalle que esté mal. ¡Oh! Incluso tiene la... La de esta. Sí. Sí, se ve bastante bien. Luego acá... Porque acá estas dos están peleando. Igual, tampoco sé... Tampoco me sé el nombre. Este... No lo debo decir. Está sobre Ike. Si no mal recuerdo. Sí, porque pues... ¿Quién más usa... Pinche arma enorme, ¿verdad? Tiene que ser sobre Ike. Insisto. ¿Cómo pueden cambiar esta... El tipo de arma? Y eso fue algo... Creo que fue algo que dije con... ¿Quién no tenía bien el arma? Oh, hombre. No, ahorita no me voy a acordar. Pero... Oh, creo que fue cuando... Cuando mostré el mod de... De esta Ryuko. Que el arma estaba muy pequeña, muy fea. O sea, sí se pueden hacer esos cambios... De arma. Pero bueno, aquí están dejando esto de lado. O sea... El mod se ve... Uff... O sea, se veía bien hasta que volteé. Y vi su... Brazo todo dislocado. Supongo que eso debe ser porque en ese lado es donde trae la hombrera. Si no mal recuerdo. Si no, de todas maneras... Se sigue viendo muy, muy extraño eso... Esa animación del brazo. Y me imagino que por ahí debe haber otros errores en cuanto a animación. Este... Pero... Eso ya es parte del modelo, no de la animación. Ahí así... Y eso se ve bastante raro. Y también... Ahí el vestido... O no sé qué sea eso. ¿Sí es el vestido? ¿Qué es ese bulto gris? No, sin albur. No sé. Este... Yo le voy a poner un 7. La verdad. Eso del brazo no puedo dejarlo pasar. Y eso... Se ve muy extraño. A lo mejor viéndolo ya de pie se vea diferente. A ver... No, se sigue viendo muy, muy extraño. Este... De plano... Ven... Ven los brazos. Los brazos se ven demasiado extraños. No puedo... No puedo con eso. Los brazos... Los brazos sí se ven muy, muy extraños. También la pierna se ve sucia. Así que... Sí. Le voy a dar 7. Acá... Oh, esto es... Oh, no, miren. Aquí creo que puedo apreciar bien a esta Yang. Creo que es la única que me sé el nombre. Porque... Lo he visto a veces, este... En Tumblr. Uno de los artistas que sigo la dibuja seguido. Nada más... Únicamente por eso me sé el nombre. Ah... Debo decir... Está sobre Ryu, si no mal recuerdo. Y se... Se ve bastante bien, eh. Este... Me gusta lo que hizo con este... Este modelo. Que... Por cierto, ¿de dónde los habrá sacado? Ahora que me pongo a pensar... No me he puesto a pensar en eso. ¿De dónde salieron estos modelos? ¿Hay algún juego? ¿Que me esté perdiendo? No tengo idea. Este... Pero sí, esto se ve bastante bien. Aunque... No... No sé. No sé. Si es ahorita... A ver. Es que si estuvieran quietos en... A ver. Pedirle a una compu que esté quieta. Por eso ya no iba a hacer estas peleas. Con tantas compus. Este... No, no, no. Definitivamente se ve bien. Si acaso la pierna se ve un poquito... Un poquito extraño. Pero no se ve tan mal como los... Este... Brazos que acá de... De aquella otra chica. Así que... Sí, definitivamente le voy a dar un 10. A este modelo. Y acá por otro lado... Tenemos a... Ruby Rose. Creo que es... Si no es más... Si no me acuerdo el nombre. Y eso lo sé únicamente por el trailer de Blast Blue. Sí, ahí que está. Ella está sobre Dark Pit. Debo decir, un increíble trabajo para darle la Oz. Y en vez de la doble espada que tiene Dark Pit. O sea... No sé cómo se vaya a ver cuando la... La divida. Pero... Debo decir, se ve bastante bien, eh. O sea, hizo un muy buen trabajo. Sobre todo porque... Con Dark Pit, o sea, quitarle las alas. Todo eso. De verdad. Un muy, muy buen trabajo. Esta chica sigue decidiéndose. Muy rara. Por más que la veo. No sé qué tiene. La de cabello naranja. No sé qué es. Se ve rarísima. Pero aquí es... Ruby... No, si definitivamente se ve muy bien. También es de 10. Igual que estas otras. Y estamos aquí en una pelea. Ahora de 4. No de equipo. Ahora sí para ver quién es la mera, mera verga. Aunque, no sé. Probablemente estoy destruyendo al... Este... No sé. What? ¿Qué? Escuché algo muy extraño. Sí, lo escuché. De nuevo. Ok, bueno, es el juego. Este... Pues sí, se escuchó muy, muy, muy raro. Creo que... Las 4 tienen mod de voz. No estoy muy seguro. Probablemente Yang no lo tenga. Porque está sobre Ryu. Aunque, bueno, no... Creo que no tiene muchos mod de voz. Ryu, en primer lugar. Este... No estoy muy seguro, pero... Eh... Pero tampoco he escuchado la voz grave de Ryu, ¿no? Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor sí tiene el mod de voz. A lo mejor y Ryu sí tiene... Bueno, no, eso sería extraño. No sé, no sé. Ya... ¡Uy, güey! ¡Me confundí! Casi me mato. A ver... Uy... No sé, pero... Ok, esta va a ser una pelea de... Gratis para todos. Free for all, para que me entiendan. Este... Y por cierto, pueden ver que los... Este... Los renders que tienen ahí, este... Estas tres chicas son diferentes al de la chica de cabello naranja. Eso es porque sacaron un pack donde los tienen así. Y me gustó bastante, pero ella no tenía una ilustración. Así que, ni modo. Había otra chica que tenía... Que sí tenía ilustración en ese pack, pero... Por alguna razón se fregó el mod. No sé si lo instalé mal. Y no podía mostrar eso. Ahí sí fue totalmente mi error. Este... Así que luego lo instalaré de nuevo para mostrarlo. Porque todavía tengo otros personajes de esa serie. Así que... Sí, todavía va a haber más mods de esta serie. Y de hecho, creo que había mostrado alguna vez uno de ellos cuando jugué con Feli y Ukato. En aquel episodio. Que ya hace falta volver a hacer un episodio así donde peleamos los... Los tres. Digo, que ahí no se aprecian bien los mods, pero vaya... Fuck. Oh, por Dios. Espero que no gane esa chica de cabello naranja. Por Dios. Es la más rara. Oh, creo que va... Creo que... No, Darpy está súper jodido. Sí, no. Definitivamente va a terminar perdiendo. Este... ¿Qué estaba diciendo? Pero sí, creo que son más emocionantes las peleas con personas que con CPU. Yo creo que esta es la primera vez que vemos a dos CPU peleando. Que eso fue patético. Quedé en tercer lugar. Puedo ser peor. Puedo haber quedado en cuarto. Pero bueno. Eso me sirve para analizar bien como... Oh, los brazos. ¡Vean los brazos! Eso no fue en pausa. Y pude ver lo mal que se ven los brazos de esa chica. Sí, no. Definitivamente es un mod de siete. O sea, lo único que faltara es que se... Se le fuera el cuello o algo para ponerle un seis. De plano. A ver. Este... También quisiera ver cómo funciona la hoz y el arco. ¡Oh! ¡Ah! Pues hasta eso no se ve mal. O sea, hizo un muy buen trabajo con Rubi. A ver. ¡Wow! Ahí quedó. Me lleva a la verga. Por supuesto que ganó a la que más mierda le tiré en este episodio. ¡Oh, por Dios! ¡Vean sus ojos! No sé. Vaya. Ninguno puede pestañear. No están animados. Pero bueno. Eso no es algo por el que le voy a dar miedo, pero... ¡Se ve tan rara! ¡Ah! No sé. No sé. Y vamos a dejar esto hasta aquí. Este... Voy a dejar de tirar mierda. Este... ¡Puta madre! ¡El reloj! Espero que no estén escuchando eso. Voy a dejar esto hasta aquí ya de una vez. Nos vemos en el próximo episodio. Ya saben, déjenme los más que quieran ver en los comentarios. Y yo trataré de ponerlos en el próximo episodio. Nos vemos. ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!